Karaokel es un segmento en donde ellos normalmente para entrar con el pulso de la república, que es este programa donde hacen análisis de noticias, no es la radio de la república, no. El pulso de la república es el que sale en YouTube. Para abrir el programa tienen un intro que es una canción a la que ellos escriben o le reescriben, una canción conocida, a la que le reescriben la letra. Y bueno, pues como la mayoría de los seguidores les decíamos, oye, qué onda con la canción del intro, está buenísima, que no sé qué, que no sé cuánto. Dentro de los mismos gente del equipo, pues hay muy buenos escritores y entonces empezaron a escribir las canciones. Y ahora en este segmento que creo que sale los martes en YouTube, tú puedes cantar, o sea, te cantan la canción del intro de pulso, pero además te la ponen en karaoke. Exactamente, o sea, tiene una parte, toda la canción tal cual que ellos escriben y crean, pero con una música que suena muy similar a otras canciones, obviamente están retomándolas, pero ellos ya la están escribiendo y la cantan y hacen su video y te cajeteas de la brisa y entonces parten ese video o parten ese audio y el siguiente ya es para nosotros. Exactamente. Armen su desmadre, armen su desmadre. Sí, y están muy buenas porque todas las letras tienen referencia política. Híjole, está cañón, es que esos escritores están cañón. Están muy buenas. Y bueno, aquí puedes ver que no todos están. Trenchumel Torres, aquí en Karaokela, por ejemplo, también estaba cantando Víctor Hernández. Víctor Hernández es este que ves de la gorrita y de los lentes. Qué bueno es el tipo. Oye, pero ya regresó Vic, ¿no? Gab, Gab. Gab, Gab, es que los confundo de repente. Sí, ok. Tienen otro segmento que se llama, se llaman encerrados, pero informados. Fíjate, desde que salió la pandemia, desde que nos encerramos por la pandemia, unos segmentos de la Radio de la República las editan y las lanzan como encerrados, pero informados, o sea, con las noticias más importantes. Y te digo que cuando ya la pandemia ellos empezaron a usar este formato, este del pelo azul es Osvaldo Cazares, este es Víctor Hernández, Ricky Moreno, Chumel Torres y aquí hacía falta Gabriel. Oye, pero ya los de ellos ya tuvieron COVID, ¿cierto? Sí, tuvo Osvaldo, tuvo COVID y Gabriel, que no está aquí, este tuvo también COVID y el día de hoy ya regresó al pulso de la, a la Radio de la República. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.